y pues hemos avanzado un poco más aquí vemos un poco de gente pues se fijan ahí como escaleras donde la gente precisamente se sienta simplemente a ver el río y la idea ahorita es llegar hasta arriba de las escaleras este vamos este es más o menos el trayecto que yo realizo cuando voy de mi casa a lo que podríamos llamar mi trabajo y vamos a seguir como voy caminando tengo que caminar despacio para que no tiemble mucho la cámara y y Me siento un ratito Me recargo aquí Aquí estamos arriba de los puentes Si fijan, hay paso de autos Bicicletas Lo que son tranvías Los tranvías Es interesante Según me platican aquí Los tranvías tienen bastante tiempo Algunos modelos son como de los años 70 Pero como les dan bastante mantenimiento Siguen funcionando Es algo interesante de ellos De hecho el sistema de tranvías es bastante bueno Funciona creo que hasta la 1 de la mañana Creo que es de las únicas cosas que realmente funciona todo el tiempo Por lo general tiendas, demás cosas Cierran a las 6 Algo interesante Y algo interesante también que había estado leyendo Es que por ejemplo aquí en Suiza No encontramos Walmart Precisamente porque la gente aquí tiene más la idea de que Vamos Hay que ser honestos Algo interesante Y pues Walmart Recordemos que no se caracteriza por tener Políticas así de honestidad Sin embargo Bueno se tiene la desventaja de que No hay supermercados grandes Hay solo supermercados pequeños Y realmente Este Eso hace que los productos sean un poco más caros Sin embargo Yo los entiendo Creo que Es algo que deberíamos copiar de ellos allá en México Por si alguien ya nos acaban de saludar Salió es así como hola en alemán Un hola muy tranquilo También podemos encontrar que te pueden responder Guten Tag Guten Morgen es para la mañana Guten Abec Sería ahorita para la tarde Y Guten Nack es para la noche Pero más bien Guten Nack Perdón mi pronunciación Pero yo no sé hablar alemán Este Lo utilizan más para cuando la gente se va a dormir Vamos Este Tú tienes tu hija La vas a arropar Y al final de cuentas Este Le vas a decir buenas noches En ese momento se utiliza el Guten Tag Guten Nack Aquí vean Este Pese a que está Bueno para mí está haciendo frío Este La gente aún así sigue Metiéndose al río Antes cuando estaba un poco mejor el clima Y hasta allá Vamos Hacía calorcito Este Yo sí me metía al río Pero ahorita Este No Realmente no Tal vez que me opere No Pero de ahí en adelante Olvídenlo Y de hecho me dicen que el clima se va a poner más frío todavía Vamos a seguir caminando Madre Caminar sin estabilizador Este Complica mucho las cosas Pero bueno La idea es precisamente que sea un poco más de exploración urbana Hola 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 ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? Sí, perfecto Basel es una buena ciudad ¿Sí? Sí, súper Mira en Rhin Es maravilloso Ok ¿Qué recomiendas visitar en Basel? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué recomiendas visitar en Basel? Todo Es solo perfecto No, es solo perfecto No, vay a Italia No es mejor Ok Ok See you Algo interesante también es que Bueno, al menos los chavales son buena onda aquí Tú te puedes entretener y te diviertes aquí Aquí, bueno, también otra cosa muy interesante es que todo se maneja con bicis Este Algo más impresionante todavía es que muchas de las bicis Este Vamos, si se fijan No están aseguradas O sea, ahí está la bici O sea, yo bien fácilmente podría llevarme ahorita la bici Cualquiera de estas bicis Y saldría corriendo Sin embargo, este Vamos Insisto, es parte de lo que es la cultura Este No Aquí no se las llevan, eh Tú puedes dejarla fácilmente A menos que sea una bici muy, muy, muy costosa Y que tengas una muy mala suerte Entonces sí te roban la bici Pero por lo general, este Ahí se quedan O sea, yo he visto gente que llega, deja la bici en placitas Se va caminando su trabajo Termina su jornada laboral Y después ya regresa a recoger su bici, ¿no? Impresionante Digo, no, es siempre, ¿verdad? Como les mencioné Depende mucho de lo que es tu bici Si es muy cara, pues sí te la vuelan O sea, en cualquier parte, ¿verdad? Pero general, si son bici así, baratonas Este, no, no te las vuelan Y en México, afuera Bici barata, bici cara Te la vuelan de todas maneras Así que Bici barata, bici barata Aquí, bueno, llegamos a lo que es la plaza principal Este, Mark Plus O algo así como que la traducción sería La plaza del mercado Aquí vemos un parte de los edificios más antiguos de Basel Y, bueno, déjenme muevo un poco No quiero que me atropellen Y esto es lo que quiero que vean Estos edificios están muy bonitos Pero ese es el que quiero que vean Este edificio rojo Y si lo puedo hacer más para atrás Este sería algo así como las oficinas de gobierno O la alcaldía Es realmente de este cantón Algo interesante, bueno Bueno, el equivalente a los estados que tenemos en México Para las personas que viven aquí en Suiza Son los cantones Tienen sus propias leyes Su propia Su propio gobierno más o menos Y, eh, vamos, este ¿Cómo les diré? Casi siempre cuando llegas aquí Te dan una carta de permiso de residencia Y se toca ir a pagarlo No, aquí no Por lo general, este Muchas de las cosas Aquí utilizan el sistema de correos Algo muy impresionante Este, en México no lo utilizamos Vamos a seguir Me recargo un ratito para no estar Bailando con la cámara Les mencionaba que aquí utilizan lo que es el sistema de correos Y realmente muchas de las cuentas Este, vamos Tú puedes consumir algo Te lo llevas Y algún servicio o algo Y, vamos, dos semanas después Te llega un correo, ¿no? Una carta a tu casa Donde te llega la cuenta Y, pues, básicamente Tienes dos semanas para pagarlo, ¿no? Realmente nunca me he atrevido A averiguar qué pasa si no pagas Este, no quiero ir a la cárcel Ni pagar montos Pero, realmente Eso también es bastante interesante Luego, cuando tenga más tiempo Este, haré un video Precisamente de las oficinas de De correos Eh, hay muchas distribuidas A lo largo de la ciudad Vamos a ver Y lo interesante también es que las oficinas de correo Además de ser correo Eh, también, este Venden cosas O sea, puedes comprar, este Desde un iPad Este No sé Algún adaptador eléctrico Basura, más o menos O sea, cosas así muy sencillas Las puedes encontrar en las oficinas de correo Y ahí mismo Las pagas, ¿no? O sea, las puedes tomar Las Un pequeño supermercado Podríamos decir Un Oxxo pequeño Las compras Y ya las puedes Llevártelas Claro, no venden comida, ¿verdad? Solamente venden en seres así De uso doméstico Pero, pues, es bastante Peculiar Que vendan cosas En las oficinas de correo Por cierto, ahorita me recuerdan Si tengo que ir a comprar estampillas No, así que me lo pongo más Un poco del edificio Está bonito, ¿eh? Y de hecho, es uno También, es uno de los edificios Más antiguos De ver si Acercamiento Muchos de los edificios aquí Este, tienen así Dibujos en las paredes No me pregunten por qué Pero, por lo general Tienen así dibujos De hecho, este tipo de arte Lo he visto en otros edificios En Alemania Donde en vez de Hacerle el relieve O sea, por ejemplo Si se fijan Son cornizas ahí Pero las cornizas No son reales Vamos No es la estructura De granito O de mármol Sino que simplemente Están dibujadas Vamos Los edificios son realmente Paredes lisas Pero les empiezan a dibujar Precisamente lo que son Los adornos Y da el efecto Como si realmente Tuvieran Esos adornos Vamos a ver Qué más se puede ver Un edificio del año De 1500 Para darles una idea Vamos a dar un poco de ahí No sé qué sea Pero parece una persona Desenvainando una espada Y bueno Ese es como que El escudo De lo que sería El cantón Del estado Lo que sería El equivalente El escudo De los estados En México Ese sería el escudo Vamos a ver Vamos a ver si podemos Fumar un poco Allá adentro Espero que no se mareen Realmente viendo este video Pero Con las luces Con las luces así De noche Se ve bonito Gracias por ver Eso no tengo ni la menor idea Que dice Parece latín Pero no estoy muy seguro Si alguien sabe Este Póngalo o no En los comentarios Del video Vamos a retroceder Un poco Ahorita está cerrado El edificio Pero realmente En las tardes Se ve que hay mucha gente Aquí Arreglando No sé Negocios Pagando cuentas No sé Realmente no sé Qué trámites Se puedan hacer Aquí en el Edificio del Cantón Me gusta bonito Vamos a ver Un poco De las decoraciones Bueno Vamos a seguir caminando Un poco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un aparador Lo interesante son los relojes Sin embargo unos están bastante cariñositos Aquí pues recordemos que tienen fama de fabricar relojes Encontramos bastantes marcas Algunas que ni siquiera había escuchado antes Pero pues están caros Para darnos una idea Este, veamos Vamos, un reloj Tissot Ese que está ahí al fondo, por decir una cosa Está bonito Si bien quiere comprarlo cuesta 6,995 francos Oh my god Multipliquen eso por 14 pesos que vale el franco Y ya tendremos una idea de cuánto vale un reloj aquí Hay más baratos, ¿verdad? Y en teoría este Se podría comprar uno Pero realmente nunca me he animado a comprar un reloj No, nada, nada No, nada No, nada No, nada Buscamos Ahorita, bueno, ya empiezan a abrir lo que son los restaurantes. Yo creo que tienen la costumbre de que, bueno, terminas de trabajar y en la noche ya te vas a tomar lo que es un poco de cerveza, ¿no? Eso está interesante. Vas a beber y a cenar, creo. Este que estamos viendo, no me puedo alejar más, la calle es muy chica. Es el edificio de Correos, el principal. También es uno de los edificios más antiguos de aquí de la ciudad, pero hay que cuidar con el niño. Y bueno, esto es para que vean nada más de lo que tienen en el escaparate. Venden libros, teléfonos, iPads. Dentro hay más cosas, ahorita está cerrado, ¿verdad? Porque ya es tarde. Pero es algo interesante, ¿no? De que en las oficinas de correo vendan cosas. Y funciona bastante bien el correo aquí. Son bastante eficientes. Mucho hay que reconocerlos. Y como les menciono, este, lo utilizan mucho el correo para pagar cuentas. Esa es que nos hay por aquí. Gracias. Gracias. Escaparates con más relojes. De hecho, aquí hay muchos lugares donde venden relojes. ¿Se ven muy interesado? Este oficio también está interesante. Más por los dibujos. Aquí hay que estar muy atento porque realmente como son calles muy pequeñas no te das cuenta de los grabados que hay en las paredes. Pero si vas poniendo atención, encuentras cosas muy interesantes. Igual son bastante caros los relojes. Aunque sea una de las ciudades más seguras del planeta, aún así cuidan las cosas. Vamos a ir caminando. ¡Suscríbete al canal! 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 No es obvio que debe ser distinta a la que podemos encontrar en México. Y bueno, eso que vemos ahí arriba, déjenme acomodar un poco más mejor. Esto que vemos arriba es el Museo Histórico de Basel, también es una iglesia del otro lado. Y bueno, creo que esta va a ser nuestra siguiente parada, en el siguiente video que vaya a subir a YouTube. Por el momento, ya no quiero cansarlos. Realmente creo que hacer un video mientras se camina y estarlo viendo en YouTube en las pantallas de su computadora debe ser bastante cansado y mareado. Como siempre, ya solamente me queda despedirme. Este fue Marquen75, espero que les haya gustado este video. Y los despido con un poco de lo que es la vida de Basel, esta bonita ciudad suiza. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.